Amigo, literalmente... No, pero había caído acá. Por acá había caído. Había caído por acá y dijo Hay dos afk El era el tercero ¿Dónde caes? Es bonita, hay acá, hay acá ¿Dónde? ¿Dónde? Marca Acá, boludo. Acá. En esta casa. No hay arma en el techo, así que chill. Primería pistola ¿Tenés arma? ¿Una para atrás? ¿Mate? ¡No! ¡Está en uno! ¡Está en uno de vida! ¡Una de vida! ¡Un tiro! ¡Agarra la pistola! ¡Da un tiro! ¡No, amigo! ¡Me viene el otro, amigo! ¡Lo decía dos de vida! ¡Me ponía que lo decía dos de vida, boludo! ¡No! Y me viene el otro como ratita con el fusil. ¡No! ¡No! ¡No!